Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis desconectando y disfrutando del verano. Y hoy vengo con una sorpresa. Hemos reformulado nuestro adorado Advanced Eye Repair. Esto es un hito dentro de la marca y en el mundo de los sueros. Sabéis que Advanced Eye Repair es un suero para todos. Lo podéis utilizar tanto mujeres como hombres. Es el suero sin el que vuestra piel no debería vivir. Este nuevo Advanced Eye Repair es mucho más potente que el anterior. Por un lado tiene una tecnología más rápida de reparación y además también tiene un nuevo refuerzo de colágeno que nos va a ayudar a tratar todos los signos clave de envejecimiento, incluido la firmeza. Tras su uso vais a notar la piel más firme y con una reducción de líneas y arrugas. Y además ahora también nos ayuda a minimizar los poros y tiene un poder antioxidante de hasta 8 horas. Y recordar también la potencia que tiene de ácido hialurónico, que nos va a mantener la hidratación de la piel hasta 72 horas. Y lo mejor de todo es que el aroma y la textura siguen siendo exactamente los mismos. También me gustaría destacar que hemos actualizado la clásica botellita marrón y ahora la hemos adaptado a un frasco de cristal reciclable. Lo podéis utilizar todos los tipos de piel, ya que es libre de aceites, no acnegénico y no comedogénico. Y además también me gustaría destacar que es libre de parabenos y sulfatos. ¿Cómo y cuándo deberíamos aplicarlo? Tanto por la mañana como por la noche y con la piel completamente limpia y desmaquillada aplicamos cinco gotitas del suero. Primero hacemos un pequeño corazón, comenzando por el centro del rostro, pasando por los laterales y bajando hasta la barbilla. A continuación hacemos un corazón más grande, comenzando por la frente, bajando hacia las sienes, pasando por los laterales del rostro y bajando hasta la barbilla. Si buscáis el producto definitivo para el cuidado de la piel, os animo a que probéis este suero. Y tanto si sois amantes de Advanced Repair como si es vuestra primera vez, contadme en comentarios que os parece nuestro último lanzamiento. Yo ya no puedo vivir sin él.